Hola emprendedores, ¿y qué tendrá que ver la búsqueda de una pareja con la búsqueda de un socio para montar un negocio? Te lo explico ahora. En realidad, buscar un socio para un negocio es igual de complicado que encontrar una pareja estable para el largo plazo. Pero cuando lo piensas tiene sentido, porque un acuerdo de socios es algo que está pensado para durar muchísimo tiempo, porque en la mayoría de los casos cuando montas una empresa quieres que dure años y décadas y quieres que tenga unos socios estables a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para escoger el mejor socio para tu negocio y para que vuestra relación no solo dure, sino que sea fructífera, que permita desarrollar un negocio exitoso? Pues ahí es donde empiezan los paralelismos entre buscar una pareja romántica y buscar un socio para tu negocio. Y el primer paso, por supuesto, es buscar a alguien que sea compatible contigo. Y esa compatibilidad, en el caso de un negocio, tiene que ver con los valores, los objetivos y la visión que tengas para el negocio. ¿Y a qué me refiero con compartir los valores? Pues imagínate que tú compartes un negocio con un socio y que para el verano os hace falta contratar a alguien unos meses porque la gente se va de vacaciones. Y tu socio te dice, bueno, vamos a contratar a alguien pero lo vamos a hacer sin contrato porque así nos ahorramos la seguridad social. Esa es una situación que puede suceder en muchos negocios. Y tú dices, no, tenemos que hacer las cosas bien. Pues imagínate si tenéis esa diferencia sobre un tema ético como ese, que también es económico, este tipo de situaciones, esos encontronazos se van a producir varias veces. Cada vez que haya un tema importante, como no tenéis los mismos valores, os vais a enfrentar y eso al final será muy malo para el negocio. Otro aspecto fundamental tanto en una relación de pareja como en una relación de socios de un negocio es la confianza. Al igual que en una pareja no puedes estar persiguiendo y controlando a tu pareja para ver si no te es infiel, si no ha hecho tal cosa o tal otra cosa. Cuando tienes un socio para tu negocio, tienes que confiar en que va a actuar dentro de sus responsabilidades, con profesionalismo y de acuerdo con los valores que tenéis en común. Si no tenéis esa confianza, vas a estar siempre dudando de lo que ha hecho, pidiéndole explicaciones y al final vais a tener también muchos conflictos y eso no será nada bueno para el negocio. Otro aspecto en el que una relación de socios se parece mucho a una relación de pareja es en el tema de la complementaridad. Es decir, que vas a buscar una persona que te completa, que tiene habilidades y talentos distintos de los tuyos y que por lo tanto en el conjunto podéis abarcar más cosas y ser un equipo más eficiente. Lo típico, por ejemplo, en una empresa es tener una persona quizás más con un tipo más comercial, que sepa vender, convencer y quizás tenga un socio que sea más de organizar, de gestionar las finanzas, etc. Es solo un ejemplo, por supuesto, hay miles de combinaciones posibles, pero ahí hay mucho valor en encontrar a alguien que no sea igual que tú, sino una persona que te va a completar. Es lo mismo que si tienes una relación de pareja, tú no quieres una persona que sea igual que tú, porque si es igual que tú te vas a aburrir. Pues ahí no se trata de aburrirse, pero se trata de ser más eficiente y de poder abarcar muchísimas más cosas con una mayor productividad y con mejores resultados para el negocio. Otro de los aspectos en común entre una relación de pareja o la búsqueda de una pareja para una relación romántica y la búsqueda de un socio es que buscas a alguien con quien puedas tener una comunicación efectiva. Es decir, alguien con quien puedas hablar de todo, siempre con respeto, de forma constructiva, pero que sea una persona que te sepa escuchar, que sepa entenderte y que sepa comunicar también contigo las cosas importantes. Cuando tienes un negocio, no puedes estar tú actuando por tu cuenta y sin explicar lo que estás haciendo a tu socio y viceversa. Tenéis que comunicar sobre las cosas importantes. No sobre todo, por supuesto. Tiene que haber confianza y cierta independencia para poder trabajar de forma eficiente, pero hace falta tener esa comunicación, especialmente cuando hay conflictos, cuando hay desacuerdos. Tener una comunicación, como he dicho, respetuosa, constructiva para seguir avanzando. Y si el posible socio que encuentres no es capaz de comunicar contigo, que no os entendéis, no conseguís comunicar de forma efectiva y respetuosa, pues es muy difícil también que vayáis a tener éxito en vuestro proyecto empresarial. Y finalmente, el último aspecto que quería mencionar, el último paralelismo entre una relación de pareja y una relación de socios en un negocio, es el tema del compromiso. Porque, por supuesto, cuando buscas una relación de pareja para largo plazo, buscas a alguien que quiera comprometerse en esta relación, que quiera esforzarse para que la relación dure mucho tiempo. Pues cuando quieres montar un negocio con alguien, pasa lo mismo. Tiene que haber esa voluntad desde ambas partes de comprometerse para el futuro, de trabajar, de dedicarse al proyecto, de no querer abandonar a la primera de cambio y de seguir trabajando juntos para el éxito de la empresa. ¿Y por qué te cuento todo eso? Pues simplemente porque hay demasiadas personas que escogen un socio así rápidamente, porque es un amigo, porque es un familiar, pero que no miran esos aspectos. Es muy importante, antes de escoger un socio, antes de comprometerse para el largo plazo, para crear un negocio juntos, para enfrentar obstáculos, para tener esos desacuerdos y todo eso, es fundamental comprobar que sois compatibles, que vais a poder trabajar juntos. Porque si no, lo más normal es que os vayáis a separar en algún momento. Igual una de las dos personas sigue con el negocio, pero es que es muy difícil llevar a cabo un negocio exitoso si no existe esa compatibilidad. Por supuesto, no es lo mismo que al nivel romántico, porque no hace falta esa chispa, esa pasión, es otra cosa diferente porque es algo profesional, pero sí que hace falta que estén todos esos criterios que he comentado. Lo de compartir los valores y los objetivos, lo de tener comunicación, lo de tener compromiso, lo de tener habilidades complementarias y, por supuesto, tener confianza el uno en el otro. Todos esos aspectos son fundamentales para tener un negocio exitoso y demasiadas personas no lo miran y cogen casi la primera persona que esté dispuesta a trabajar en ese proyecto y no es como tienen que funcionar las cosas. Puede costar un poquito, pero si necesitas un socio para tu negocio, necesitas también seleccionarlo. Igual no lo encuentras tan fácil, pero eso es lo mismo pasa con las parejas. No pasa nada. Hay que tener paciencia porque al final conocerás a la persona perfecta para llevar a cabo tu negocio. Y yo creo que es bastante más fácil que encontrar una pareja, pero es muy similar. Al final, un acuerdo con un socio es casi como un matrimonio. Los dos os habéis comprometido por mucho tiempo. Los dos vais a tener que tomar decisiones que impactarán vuestras vidas respectivas, que tendrán un impacto económico muchas veces muy notable. Así que no hay que tomárselo a la ligera. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú crees también que ser socios es casi como ser un matrimonio? Aunque sea solo desde el punto de vista económico y profesional. ¿O crees que es una exageración? ¿Estás de acuerdo con los paralelismos que he hecho? ¿O crees que son un poco forzados? Me encantaría tener tu opinión. Así que no dudes en comentar en la sección de comentarios, por supuesto. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta. Ayudarás muchísimo. Y también si te suscribes, estaré encantado de poder compartir contigo más contenidos. Intento publicar un vídeo cada semana, aunque algunas veces no lo consigo. Pero como verás, hay muchos contenidos útiles para emprendedores, para autónomos. Así que no te lo pierdas. Y bueno, yo me despido ya y nos vemos muy pronto. ¡Hasta pronto!